Y llega otra vez, Juan de Dios, esos teclados ¡Y así lo baila! Noé Cortés Luis y el amigo Irving Noé Cortés Allá en Zaragoza, Chalcatongo Y esto es el Torito Alegre Brinquele, brinquele, parejito Y así lo gozan mis amigos Allá en Magdalena Peñasco Y San Mateo Peñasco Y por supuesto Los amigos Allá en la ciudad de Tlaxiaco Allá en Magdalena Peñasco 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 Y esta es una producción más De su servidor Juan de Dios, Avendaño y Bautista Y sus teclados Ná en Magdalena Peñasco Dios,cornu y Bautista Y esta es una producción más De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri De rinde y moro vi, te pundit unir ojaro miri Música Y por más lejos que me encuentre, como te extraño mi bello Oaxaca Arriba sus costumbres y tradiciones Y esto es Juan de Dios y sus teclados Ay, ay, ay Música Música Y los saludos van, hasta ahí en la Unión Americana Para los hermanos, Domingo, Sabino y Pedro Cruz Ventura Música 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 Por ahí para los grandes amigos Allá en San Miguel el Grande Guadalupe Victoria Y como se goza Noé Cuevas Y esa vuelta hombre Y nos damos los saludos Por ahí para el amigo Mario Hasta allá en Huicatlán, Oaxaca ¡Ánimo paisano! Música Y báilame amigo Javier Andrade Hasta allá en la Trinidad Huaz de Pérez, Oaxaca Por ahí los saludos Para el amigo Fabián Martínez Sánchez Allá en San Miguel la Paz La lana Chuapan, Oaxaca Gracias por el apoyo paisano Música 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 Y esto es Juan de Dios Y sus teclados Música Para todos ustedes Música 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 Y esto es El Metate Música Dedicado para todas las damitas Música 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 Y así lo gozan mis amigos Música De ojo de agua en un taco Música 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 Y nos vamos con los saludos Hasta allá en Guerrero Santa Cruz y Tundugia Y arriba las fiestas del carnaval Música 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 Y como se baila en las costas de Guerrero Oaxaca Música 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 Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Y esto es Juan de Dios y sus teclados Ya con esta y me despido, la iguanita se acabó Ya con esta y me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, porque no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, porque no me acabe yo Uy 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 que Iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Y otra vez Juan de Dios Y sus teclados 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 Oscar Sánchez Y nos vamos bailando Hasta allá en San Juan Cancún Y las rosas Allá en el estado de Chiapas Lo que no Música Música Y esto es Juan de Dios Y sus teclados Música El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Música Y aunque trate de olvidarte Cada día te extraño Música Música Las noches sin ti Música Agrandan mi soledad Música Música A veces he estado junto De irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste Es que no te puedo olvidar Música 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 Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Y en mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Música 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 Si vieras Música Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Música 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 Y espero que tú Música 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 Escuches esta canción Música Música Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Música Música Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Música 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 Si vieras Música Yo como te recuerdo De mi locos desvelos Música 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 Yo como te recuerdo Música 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 Y espero que tú Música 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 Donde quiera que te encuentres Espero que tú Música Música Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de mi Como me acuerdo de ti Música 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 Y eso va Para la gracia bailadora Para la gracia bailadora Vamos, 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 vamos Música Música Y otra vez Música Juan de Dios Y sus teclados Música 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 En la pengaguamilera Y su compadre Y su compadre a buscarlos ofreció Música 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 Sacaremos ese buey de la barranca Música Música De la barranca sacaremos ese buey Música 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 Los deslegidos ofrecieron ayudarlos Música Y el momento muchos hombres se juntaron Música Palos y rietas y uno que otro buey caballos Música Y todos juntos se fueron a la cabaña Música Sacaremos ese buey de la barranca Música Sacaremos ese buey de la barranca Música Música Sacaremos ese buey de la barranca Música De la barranca sacaremos ese buey Música Sacaremos ese buey de la barranca 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 De la barranca sacaremos ese buey Y como lo bailan hasta ahí en San Sebastián Chutanino Para la familia López Y en especial para la amiga Carmen Y eso Hombre, ese equipo estaban listos en la loma Y con los flores ya bien crudos les gritaban Que el güey estaba en el establo sano y salvo Y todos juntos empezaron a cantar Meteremos a ese güey a la barranca En la barranca meteremos a ese güey Esta es tu música, amigo José Ángel de la Cruz Hasta allá en Norte Carolina Y arriba el estado de Querétaro En esta ocasión les canto esta historia En esta ocasión les canto esta historia De un amigo queretano, mojonera final de Amoles De un amigo queretano, mojonera final de Amoles Lugar donde nació y creció con sus padres Lugar donde nació y creció con sus padres Su nombre y apelativo, José Ángel de la Cruz Su nombre y apelativo, José Ángel de la Cruz Música El 21 de febrero del año 2013 El 21 de febrero del año 2013 Toma la decisión de irse para el norte Toma la decisión de irse para el norte El cruzo por el desierto del altar sonora El cruzo por el desierto del altar sonora Ahora él se encuentra en Norte Carolina Ahora él se encuentra en Norte Carolina Y los saludos van Hasta allá en Mojonera de Pinal de Amoles En el estado de Querétaro En especial para el señor Ismael de la Cruz Y la señora Oralia Mata Y por qué no, por ahí para la señora Karina Y por supuesto, a toda la familia de la Cruz Ahora que él está allá Le echan muchas ganas Ahora que él está allá Le echan muchas ganas Para ahorrar un dinero Y mandarlo a su familia Para ahorrar un dinero Y mandarlo a su familia Él le extraña a su esposa Y a sus hijos también Él le extraña a su esposa Y a sus hijos también A sus padres queridos Que ella los quiere ver A sus padres queridos Que ella los quiere ver Y mandamos los saludos Para el amigo Héctor Que le está dando duro a la carpintería Allá en la Unión Americana Con esto aquí me despido Ya les vine a cantar Con esto aquí me despido Ya les vine a cantar La historia de José Ángel Un amigo queretano La historia de José Ángel Un amigo queretano El amigo José Ángel Le dice a su familia El amigo José Ángel El amigo José Ángel Le dice a su familia Que pronto regresará Para volverlos a ver Que pronto regresará Para volverlos a abrazar La historia de José Ángel La historia de José Ángel Y este es su corrido Don Melitón Sánchez Hasta el paraíso Santa Cruz Y Tundugia Con mi guitarra En la mano Bajo de un árbol De ranches Voy a cantarles Un poco Del señor Don Meli Sánchez Ojalá escuche Estos versos Donde quiera Por donde ande Desde que era muy pequeño Tendría como unos diez años Se quedaba allá en el monte Para evitar los regaños A nada le tenía miedo Desde niño Era un buen gallo Melitón se la arriesgó Ya se ha bajado su vida Todo el tiempo Superó la adversidad De la vida Y siempre salió adelante Por amor A su familia Algunos ratos amargos También momentos felices Son los que vivió Don Meli Hay amor en paraíso Pero él está consciente De que Dios Así lo quiso Con su escopeta enterciada Y su machete apilado Nunca faltaron tortillas Y la carne de venado Cuando jalaba el gatillo Melitón Nunca fallaba Caminaste las veredas Bajo de los pinos verdes Aquí con Meli te gones Porque ya no existen liebres Si no sabes el camino Ten cuidado Que te pierdes Y el saludo Para el amigo Mil Sánchez Compositor de este corrido Y por supuesto A la familia Sánchez Hasta allá En Sierra, Washington Música Cuando se siente ofendido Melitón Les pega un grito Tenga cuidado Con Dios Porque tiene nietecitos Y aunque no lo quieran creer Yo soy de los favoritos Música Siempre ha sido responsable Trabajador y buen tipo Tuvo puestos importantes Allá por el municipio Año del 92 Aparece en el registro Música Ahora que le sobra tiempo Se ha vuelto muy antariego Seguido se anda paseando Por todo el país hetero Y visitando a la familia Allá por el extranjero En los Estados Unidos Siempre ha sido bienvenido Cuando visita a sus hijos Y también a su sobrino Nunca faltan los tequilas Para iniciar el convivio Música Caminando en las veredas Bajo de los pinos verdes Aquí con Melitejones Porque ya no existen liebres Si no sabes el camino Ten cuidado que te pierdes Música Y da los saludos Para toda la región Ixteca Y vamos a zapatearle de nuevo Y esto es Juan de Dios Y sus teclados Cuije sale del monte Cuije vive en el monte Cuije anda en el monte Cuije corre en el monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Gato sigue a la cuije Gato sigue a la cuije Cuije corre pa'l monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Gato sigue a la cuije Cuije corre pa'l monte Gato sigue a la cuija Cuije sale del monte Cuije sale del monte Cuije espanta a mi burro Mi burro corre pa'l monte Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con cuije Muchito sigue corriendo Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con cuije Muchito sigue corriendo Música La cuije anda en el monte, el gato sigue a la cuije Cuije le corre al gato, el gato se come a la cuije Ya se murió la cuije, ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Ya se murió la cuije, ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Música